La patria, Chinchina, las calles de Chinchina a Caldas, se llenaron de alegría el pasado martes al paso del desfile conmemorativo de los 162 años del municipio. Los festejos se iniciaron el sábado con el concierto que se ofreció para la comunidad en el Estadio Berdum. A la celebración, organizada por la Administración Municipal, se vinculó la empresa privada, el Batallón Ayacucho con la parada militar y estudiantes de los colegios, quienes montaron coreografías alusivas al paisaje cultural cafetero que exhibieron durante el desfile. Al finalizarse ofició en la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Mercedes la Eucaristía en acción de gracias. El atrio del templo fue el escenario donde se realizaron los actos protocolarios. En la noche la diversión estuvo animada con juegos pirotécnicos. Chinchina el municipio se fundó el 2 de abril de 1857ado por Candelario Rodríguez, Fermín López, Marcos Cardona, Gregorio y Francisco Restrepo. Antes de la llegada de los colonos antioqueños, estuvieron asentados la comunidad indígena Quimbaya. De su lengua es originario el nombre del municipio, Chinchina significa Río de Oro. Pinicalmente el municipio se llamó San Francisco, el 26 de abril de 1930 la Asamblea de Caldas lo cambió por Chinchina. ¡Gracias!